Ahora vamos al otro plato favorito de los peruanos. Lo que a ti te gusta. Y a ti también, no te hagas. Prepárense porque se viene un festival que va a ofrecer las fusiones más sexistas de este manjar. Habrá platos incluso hasta desde los nueve soles. Si hay algo que nos encanta hacer a los peruanos es innovar en la cocina. Fusionar sabores y engreirnos a través de la comida. Y cuando hablamos de chifa, el cielo es el límite. Este delicioso estilo de comida que combina lo mejor de la gastronomía china con la sazón peruana es como un abrazo de dos culturas en tu plato. Culíes, que son los chinos que vinieron en la década de los 30, ellos fueron los que comenzaron un poco con esta fusión. Para los que no saben, llamaban el chi-fan. El chi es arroz y el fan es comer, comer arroz. Un rico tallarín saltado, un clásico arrocito chaufa, siempre serán bienvenidos a cualquier hora del día. Y no te olvides de los ricos guantanes. Son como pequeños tesoros crujientes que explotan de sabor en tu boca. Sin embargo, en tiempos modernos, el chifita ha sabido cómo reinventarse y expandir sus fronteras. Miles de propuestas se ofrecen en el mercado, como esta de Barrio Dragón, la cual nos explica su creador y experto en el rubro, Manuel Arenas. Sí, a ver Alejandro, este es uno de nuestros platos bandera también, que es el caitén. Es un plato a la plancha, como habrás podido ver. Es toda una exhibición, una experiencia, ¿no? Porque el plato viene con toda la humadera, ¿no? Es un plato 100% ahumado y es una variedad sin igual de proteínas, ¿no? Tienes el pato, tienes el chancho, tienes el langostino, tienes el pollo, el chicharrón de pollo. Y tiene unos enrollados que es de chancho con langostino, ¿no? El chifa es el espacio por excelencia para compartir. Siempre puedes picar entre amigos y familia unos ricos platos dulces a base de tamarindo o algunos otros salados a base de salsa de soya. Da igual, la variedad de platos de chifa es infinita y siempre hay espacio para uno más en la mesa. De hecho, en nuestro país uno de los lugares por excelencia que rinde culto al chifita es la calle Capón, lugar que comenzó a cobijar a los migrantes principalmente de Cantón, Sichuan y Pekín, quienes en poco tiempo se hicieron famosos por los riquísimos y exóticos platos que preparaban con especies como la pimienta Sichuan y el chempi. Es así que si usted ama el chifita tanto como quien habla, la segunda edición del festival Filo Chifa puede ser una gran opción para compartir en familia. Este evento se realizará el próximo 28 de septiembre en el Parque de la Exposición, en el cual encontrará desde los más clásicos platos hasta las más irreverentes innovaciones y todo desde los 9 soles. Puede conseguir sus entradas por internet desde ya. Este reportero se va a comer su chifita. ¡Hasta la vista!